5. Difícil de cumplir. La princesa Leonor hará un importante cambio en su vida a partir de este jueves 17 de agosto, tras su ingreso en la Academia Militar General de Zaragoza, institución en la que la joven comenzará una nueva etapa académica en la que se instruirá en todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas Españolas. Frente a este escenario, María Eugenia Yahweh no estuvo ajena. Es importante destacar que este acontecimiento forma parte de toda la preparación previa que tendrá la joven como futura heredera al trono. La princesa de Asturias cursará esta etapa durante un periodo de tres años, tiempo que representa una serie de cambios en sus hábitos de vida que incluirán hasta su imagen. Dada la trascendencia de este evento, son muchos los que han analizado y comentado este nuevo reto que asumirá la hija del rey Felipe y la reina Leticia. Algunos no han visto con buenos ojos esta decisión al punto que hasta lo han considerado innecesario, como fue el caso de la periodista María Eugenia Yahweh, quien fue muy frontal. La comunicadora fue consultada sobre el tema durante una entrevista que brindó para la sexta. Yahweh dio a entender que se trata de una iniciativa que estaría fuera de lugar y desajustada a los nuevos tiempos, la cual impactaría de manera desfavorable en la imagen de proximidad que la princesa Leonor debía fomentar con los jóvenes. Para la también columnista esta idea solo aísla a la princesa Leonor de las personas de su edad, así que terminará por desconectarla de su entorno. María Eugenia Yahweh destacó que la permanencia en la institución es muy larga y que otras jóvenes de la realeza han cumplido esta etapa en un periodo más corto, lo que le resulta más sensato ya que al final ella, más adelante, no ejercerá en la realidad ni en la vida.